Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, sus inicios profesionales fueron en la cadena ser como periodista de Hoy por Hoy al lado de Iñaki Gabilondo. También presentaba el programa Punto de Fuga. Los fines de semana, en esa emisora llegó a ponerse al frente una temporada del programa Vespertino La Ventana, sustituyendo hasta enero de 2006 a Yema Nierga durante su baja maternal. En octubre de 2004 fue contratada por Televisión Española para presentar el espacio de debate 59 segundos, al frente del cual se mantendría hasta principios de 2006, cuando fue fichada por la nueva cadena de televisión La Sexta. En este canal se le encargó la presentación de La Sexta Noticias en su segunda edición, así como el programa Sexto Sentido, 2006. Asimismo, en esta cadena ha presentado diversos programas informativos y también ha sido presentadora de el documental Viva la República. En la Sexta ha sido enviada especial en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, desde la victoria de Barack Obama en la Convención Demócrata de Denver hasta su victoria como presidente en Chicago. Desde el 29 de octubre de 2012 dirige y presenta el programa de actualidad y análisis Más Vale Tarde. Ha recibido la Antena de Oro en 2013 por Más Vale Tarde, nominada a los premios ATV de 2005, como mejor comunicadora de programas informativos, por el programa 59 segundos y al TP de Oro de 2006 y 2008, como mejor presentadora de informativos por la Sexta Noticias. En 2014, le fue otorgado el premio Ondas a mejor presentadora de televisión, galardón que anualmente otorga Radio Barcelona. En 2016 recibió el premio Salvador de Madariaga de Televisión, un galardón que otorga la Comisión Europea junto a la Asociación de Periodistas Europeos.